Un equipo muy comprometido, yo creo que venimos haciendo las cosas bien, lo que pueden esperar del Club León es que van a seguir, vamos a seguir haciendo las cosas bien, comprometido con lo que es este torneo para nosotros, la importancia y hacer las cosas bien, va a ser complicado por la manera como están jugando los equipos, pero nosotros tenemos nuestros objetivos claros. Que sepan que los sentimos cerca, que a pesar de que no están apoyando en el estadio, para nosotros es muy importante sentirlos el aliento desde sus casas y que nosotros vamos a seguir luchando hasta el final, sabemos que es muy difícil no estar en los estadios, pero sepan que nosotros lo llevamos en nuestros corazones. Estaremos juntos por la unésima vez.